Y la candidata a la Cámara representante por el Partido Cambio Radical, Lina María Garrido, le salió al paso a esta denuncia. Dijo que ella no votó este proyecto, que ella se encontraba en la universidad cuando se realizó la sesión para la votación, que tiene pruebas, tanto certificaciones del Consejo Municipal de Arauca como de la universidad y que no entiende por que faltando dos días la Procuradora Regional de Arauca revive este proceso que al parecer ya estaba archivado. La misma candidata a la Cámara representante por el Partido Cambio Radical, Lina María Garrido, le salió al paso a las denuncias hechas por un abogado araucano. Aseguró que no votó el proyecto de la concesión del alumbrado público cuando ella ejercía como concejal de Arauca. No, yo no voté ese proyecto. Por eso me parece un acto de vergüenza de aquellos que realmente lo único que quieren es dañar todo el trabajo serio y responsable que nosotros llevamos. Por eso hemos acudido, por eso tengo mi apoderado, por eso tengo mi abogado. No nos vamos a dejar. Arauca está cansada que por medio de estas prácticas tan nocivas para el departamento de Arauca pretendan dañar un trabajo serio y responsable que llevamos desde hace mucho tiempo. Daniel, de verdad que desde aquí yo te invito a que hagas equipo por Arauca. Yo te invito, Daniel, a que seas superior a esos que te acompañan, que no te dejes utilizar, que no sigas mostrando eso que ya no queremos en Arauca. Ese egoísmo, esa ansia de poder, esa ansia de ganar de toda costa, dañando a quienes hoy simplemente queremos una oportunidad como tú. En algún momento, en dos oportunidades, has querido pedir esas posibilidades. Yo soy una mujer temerosa de Dios, confiada plenamente en mis actuaciones, en la responsabilidad. Ustedes se han dado cuenta que a lo largo de mi proceso político y el estar en el Consejo del municipio de Arauca nunca me escondí, nunca cerré las puertas. Mis actuaciones y mis decisiones siempre fueron claras, mis posturas las defendí y por tanto tengo toda la tranquilidad. La candidata a la Cámara de Representante, Lina María Garrido, invitó a todos sus retractores a que no lleguen a esa bajeza y que estos días debe de ser una fiesta democrática. No sigamos nosotros perturbando la tranquilidad de los araucanos, ya bastante esta violencia hoy tiene tristes a las familias araucanos para que hoy en esta campaña, en esto que debe ser una fiesta democrática, una fiesta de propuestas, un cúmulo de ideas, de buenas intenciones, de compromiso por Arauca, las sigamos dañando de esta manera y dejándola por el piso simplemente porque quieren a costa de todo llegar al poder. Esto no debe ser así. Ya la comunidad no come entero, ya los araucanos hoy han decidido por quién quieren apoyar este 13 de marzo, porque quieren darle la oportunidad a una mujer que como yo lo único que ha tenido es compromiso, que ama lo que hace, que ha llegado a todo el departamento con tal de conquistar y fidelizar a la gente por esta nueva propuesta. Yo invito a todos los que están detrás de todo esto a que sean superiores, a que de verdad muestren ese sentido de pertenencia. Quieren que Arauca cambie, quieren llegar al Congreso de la República, háganlo como se debe hacer por la democracia, por los votos y por las ideas y no dañando el trabajo de alguien, no afectando a una mujer, no afectando a un equipo de trabajo, no afectando a una formación que hemos construido y una hoja de vida que hemos construido con mucha responsabilidad. Por último, invito a todos los araucanos para que salgan este 13 de marzo a votar masivamente por la propuesta de Lina María Garrido. E invito a los araucanos a que no desfallezcamos, esta es una fiesta de la democracia y los araucanos vamos a decidir este 13 de marzo que vuelve una mujer a la Cámara de Representantes, que vuelve a una mujer a liderar un proceso de transformación del territorio. Lina María Garrido está más firme que nunca y convencida que ahora es cuando nosotros tenemos que llegar para darle ese nivel, ese respeto por la política del departamento de Arauca, vamos a transformar esas prácticas maquiavélicas, mezquinas y egoístas que siguen dejando al departamento de Arauca en las ruinas. Nosotros somos superiores, hemos asumido el compromiso. Así que los invito el 13 de marzo a marcar el logo del partido Cambio Radical y el número 103 en el tarjetón, porque yo estoy convencida que Arauca sí tiene futuro. La campaña de Lina María Garrido a la Cámara de Representantes no ha atacado ninguna otra campaña porque la curul se tiene que ganar es con propuestas y votos. La campaña de Lina María Garrido a la Cámara de Representantes no ha atacado ninguna otra campaña. La campaña de Lina María 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 María